El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirma que las tropas rusas intentarán tomar Kiev, la capital del país, mientras se intensifica la ofensiva de las fuerzas invasoras. ¡Queremos soluciones! Familiares de los ecuatorianos que se encuentran en Ucrania entregaron en el Palacio de Gobierno una carta dirigida al presidente Guillermo Lazo, donde demandan agilitar el retorno de sus seres queridos. Asesinan al estilo sicariato a cuatro hombres en el cantón Jujan, provincia del Guayas. Una de las víctimas era policía. Localizan y detienen en Colombia a uno de los más buscados del país, que está acusado de abuso sexual a una menor de edad. Desde marzo, los usuarios de la red de salud pública podrán retirar sus medicinas en farmacias particulares, solo con su cédula de identidad. Así lo confirmó la ministra de Salud, Jimena Garzón. A tan solo una hora de Guayaquil, el Cantón General Villamil Playas es el segundo mejor clima del mundo. Cientos de miles de turistas han llegado para disfrutar de estos cuatro días de azueto en Carnaval. Queridos amigos, buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de su informativo a la noticia Emisión Estelar. Compañeros, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Julio César, ¿dónde te encuentras? ¿Cómo estás? Adelante. Adriana, Analy, un gusto poder acompañarlas hasta ahora de la noche previo a un feriado. Sin embargo, la delincuencia igual, antes de que empiece justamente estos días de azueto, igual ha hecho de las suyas, tanto en el norte como en el sur de la ciudad de Guayaquil. Los hechos violentos se han seguido registrando acá en la zona 8. Más adelante tendremos detalles de lo que ha pasado durante las últimas horas justamente acá en la ciudad de Guayaquil. Ustedes tienen más información desde estudios. Claro que sí, Julio César. Permanecemos atentos. En este momento damos paso a otras noticias. Nuevos misiles cayeron sobre la capital de Ucrania este viernes, mientras las fuerzas rusas siguen avanzando y el presidente ucraniano pide a la comunidad internacional que redoble sus esfuerzos para lograr detener la agresión. Veamos. La situación en la capital de Ucrania, Kiev, entró en su fase más complicada y peligrosa. Es que la operación militar rusa avanza. Las sirenas no paran de sonar, pero amanecen cerrados los espacios aéreos en medio de las más duras sanciones de Occidente contra Rusia. Los ataques también se registran en otras ciudades como Kharkov, Mariupol y Odessa. Según el gobierno ucraniano, más de 40 soldados han muerto. En Crimea también se ha registrado movimiento de las tropas de Moscú. Ellos dijeron que los civiles no eran objetivos, pero es una mentira. De hecho, no distinguen en qué áreas atacar. Desde la mañana estábamos defendiendo nuestro país solos, tal como lo hicimos ayer. Las fuerzas más poderosas del mundo solo miran de lejos. Reprochó nuevamente el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Cinco explosiones se produjeron cerca de una importante central eléctrica en la periferia oriental de Kiev. El ejército ruso dijo que se habían apoderado de un aeropuerto estratégico, lo que permitía acumular rápidamente fuerzas para tomar la capital. Hay reportes de bombardeos en edificios de apartamentos, así como en puentes y escuelas. Por ejemplo, en Chernihiv, dos proyectiles impactaron en el departamento regional del Servicio de Seguridad Ucraniano, al tiempo que videos aficionados mostraron cómo un tanque ruso se desvió para aplastar un vehículo en marcha. Los líderes de la OTAN decidieron desplegar fuerzas de respuesta rápida para aumentar la defensa de los aliados en la invasión. Dicha fuerza se compone de hasta 40.000 efectivos con capacidad para desplegarse en cualquier escenario, en un plazo de cinco días y durante un máximo de 30. Esta es la crisis más grave a la que nos enfrentamos en Europa desde hace décadas, se dijo el secretario general de esa organización. Mencionó que quieren evitar cualquier error de cálculo, cualquier malentendido que les haga pensar que no están preparados para proteger a sus aliados. Paralelamente, los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobaron el nuevo paquete de sanciones sin precedentes contra Rusia, que incluye la congelación de los activos de Vladimir Putin. Pero el temor es que los objetivos del Kremlin no se detengan en Ucrania. Informó Adriana Peralta. En temas nacionales, no menos preocupante, asesinan al estilo sicariato a cuatro hombres en el cantón Juján, provincia del Guayas. Una de las víctimas era un policía. Hay cuatro detenidos en este caso. Estaban en una fiesta en el portal de esta casa cuando sujetos armados llegaron y les dispararon en el centro del cantón Juján. Aquí se escuchó una rafa alrededor de unos 50 tiros. Nosotros nos sorprendimos porque pensamos que podían haber sido juegos artificiales, porque no creíamos que tantos disparos se escucharan. Básicamente, según los primeros indicios, habían sido tres personas que vinieron caminando, habían realizado disparos, había habido una fiesta en el sector y lamentablemente impactando esos disparos a cuatro personas. Producto de la balacera, cuatro hombres fallecieron, entre ellos el sargento segundo de policía Edgar Gómez Jácome, de 40 años, y el aspirante a vigilante de tránsito Ronnie Varaona Toaza, de 24 años. Hay víctimas colaterales de los disparos. Habrá que ver cuál es la situación. Nosotros siempre vamos a hacer la investigación pertinente y después presentar el respectivo informe de las causas que pueden pasar. Se realizaron varios allanamientos donde se detuvieron a varias personas. Y se aprendió a cuatro personas. Trato estamos correlacionando, obviamente, en los allanamientos con fiscalía, siempre trabajando de acorde a la ley. Estamos viendo las vinculaciones, cuáles son las personas, los nexos, cómo estaban vestidas, y si hay la correlación, va a tratar de víctima. Dos de los aprendidos tienen antecedentes delictivos, uno por robo y otro por robo y homicidio. La policía investiga el móvil de este ataque. La situación de ajuste de cuentas por disputa de territorio, por la situación de extorsión, que estamos verificando qué es lo que pasa. Son hechos dirigidos, son muertes selectivas, donde los victimarios ya tenían ubicados a sus víctimas y vienen y a través de un arma de fuego proceden a víctima. Los cuatro fallecidos fueron velados en un barrio del Cantón para darles el último adiós, informó Roselena Vascones. Armamento de alto poder, cientos de municiones, armas blancas y sustancias estupefacientes fueron decomisadas durante los operativos realizados por la policía en la penitenciaría del litoral. Según el comandante de la zona 8, Víctor Hugo Zárate, una bala perdida habría alcanzado al único PPL que resultó herido. El último enfrentamiento provocó el ingreso policial en varios pabellones de la penitenciaría. A la hora del inventario, un fusil Col 556 con dos cartuchos, una subametralladora artesanal calibre 9 milímetros, una pistola Glock 9 milímetros y así. Una pistola Pietro Vereta calibre 9 milímetros, una pistola marca PESA calibre 9 milímetros, dos cargadores de 30 municiones calibre 9 milímetros, cuatro cargadores 9 milímetros, 171 cartuchos 9 milímetros, 9 por 19, 9, 49 cartuchos 223, un cartucho 30 milímetros. Mientras la comisión de pacificación pretende allanar los caminos de la paz social, acá siguen entrando las armas y los polvos. Nadie puede estar incomunicado. 32 celulares, 34 envolturas de papel con droga, 3 envolturas plásticas con droga, 7 chips, una tarjeta de memoria, 7 armas cortopulsantes, 21 cargadores, celulares, 5 explosivos artesanales. Del único privado de la libertad herido, solo saben que fue una bala perdida. Mis paros aparentemente no salieron de ahí, de ese pabellón. Estaba en el patio y le ingresó producto de un rebote aparentemente en el pie, una esquila fragmentada de la bala. Según el comandante Zárate, la operación policial confirma que adentro los grupos ya no tienen el control, en la misma medida que antes. Informó Jorge Escobar. Julio César, vamos contigo y el desarrollo de tu reporte. ¿Qué tienes que informarnos? Adelante. Querida Adriana, Analy también, muy buenas noches amigos televidentes. Así es, pues al parecer la delincuencia no se va de feriado y esto debido a los hechos delictivos que también se han dado acá en la zona 8. Sobre todo en la ciudad de Guayaquil, pues en donde hace pocos minutos supimos que una persona habría recibido varios impactos de bala. Esto específicamente en el sector del Guasmo, como ya dijimos, al sur del puerto principal. Esta persona pues fue trasladada hasta una casa de salud en donde todavía se desconoce si se mantiene con vida o si es que ya habría fallecido. Sin embargo, nosotros les hemos preparado un informe respecto de lo que ocurrió hace escasos minutos, como ya les dije, en el sur de la ciudad de Guayaquil. Vamos con el video. Nuevamente en el Guasmo, al sur de Guayaquil, sonaron los disparos. A las puertas de un feriado, los hechos violentos no dejan de darse en el puerto principal. Inmediatamente, vecinos de la zona divisaron a una persona que había recibido varios impactos de bala, pero que se encontraba con vida. De ahí que las autoridades de seguridad lo trasladaron hasta una casa de salud para que reciba los primeros auxilios. Moradores del lugar dicen estar atemorizados. Que estaban las personas alborotadas, que decían que habían matado a alguien nada más. De ahí nosotros mejor no salimos, se la llevó una, ¿cómo se llama? Un carro de policía. Aún estaría por confirmarse el estado de salud de la persona afectada. Lo que sí expresaron moradores del sector, es que la situación en esta parte del sur de la ciudad es de mucho cuidado. Aparentemente haber estado herido. La policía no quiso dar declaraciones, pues se encuentran realizando las investigaciones respectivas. Informó Julio César Saona. Bueno, hay que destacar otra cosa, y es que la policía también realiza más operativos en el sur, en el centro y en el norte de la ciudad de Guayaquil. También supimos que el GOM, el grupo de operaciones motorizadas de la policía, pues logró rescatar a un taxista, el cual habría sido secuestrado durante este día. Y ahí que, aparte de todo, se hicieron unos allanamientos. Una persona fue detenida, tenía antecedentes, y en el lugar en donde se dio justamente este allanamiento, este operativo, pues también se logró encontrar armas de fuego, estupefacientes, y demás evidencia, lógicamente, que la persona detenida no pudo justificar. Sin embargo, obviamente estamos en una lucha entre la delincuencia y la policía, que obviamente se va a extender un poco más de lo que nosotros hemos esperado. Pues, Analy, tú tienes más información, y con esta, justamente con estas noticias, me despido hasta un nuevo enlace. Ustedes tienen más noticias desde Estudios. Buenas noches. En efecto, Julio César, muchísimas gracias y buenas noches. Seguimos cuando son las 22 horas con 12 minutos. Enfrentamientos se registraron en el bloque 9 de Bastión Popular al noroeste de Guayaquil. Los incidentes se tienen lugar en medio del temor por un ataque armado que dejó dos menores con heridas de bala. Le agarró a mi herro que le robaste el principio de mi amigo. Ahí lo sé. Ya no quiero hablar con ti. Los ánimos amanecieron encendidos en el bloque 9 de Bastión Popular. ¡Vamos! El ciudadano en el piso es un conocido indigente de la zona, y de esta forma violenta le exigieron que se retire de ese lugar, pero eso solo despertó otra reacción con excesos. Fue necesaria la intervención de los vecinos para calmar las acciones. En este sector, la noche del jueves, dos menores de edad resultaron heridos por impactos de bala. Ingresa un vehículo inmediatamente, un vehículo chero, lo que refieren, vehículo rojo o gris, y ahí hacen disparos. Ahí pasamos a veces sentados, conversando, y ahí llegaron, y vemos que el carro fue una raya, y po, 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 po. Y ya todos corrimos. Yo salí como si nada, a correr a ayudarlo, que le había pasado a mi sobrinita. Ahí fue que yo ya sentí que me rodaba la sangre. No sabía que yo estaba herido también. Según las versiones, eran cinco menores de edad quienes permanecían sentados en los exteriores de este domicilio, cuando llegaron los desconocidos disparando. Aparentemente a quien iba, direccionado, es otra persona que había salido, recuperado su libertad. Lastimosamente son impactados dos menores. Las víctimas son un adolescente de 16 años y su prima de solo 9 años. Por fortuna, las heridas no complicaron órganos vitales. A menores de estado recibe su impacto de bala en la patorrilla. Y el otro menor, que fue trasladado al hospital de Montesinaí, tiene un disparo en el fuego. Los dos se encuentran estables. Familiares de los heridos aseguraban que esto podría tratarse de represalias en contra de quienes ocupan ese espacio para pasar la noche. Y eso dio origen a la violenta discusión. Ahí que desean por los grandes que tengan su delito, bueno, no sabemos nada nosotros. Pero ahí por los niños tenemos que preocuparlos porque ellos están, ellos se reúnen donde quieran. Informó José Morales. Además, detienen a dos personas acusadas de tráfico ilegal de migrantes. Según la Policía Nacional, en los últimos meses los acusados han movilizado a más de 50 personas hacia otros países. Además, se informó que uno de ellos es funcionario público. Se trata de dos hombres detenidos durante allanamientos efectuados en Guayaquil, que forman parte del operativo Transnacional 1, llevado a cabo por la Policía Nacional. Se los acusa de falsificar documentos y vulnerar el sistema de la Subsecretaría de Migración, con la finalidad de movilizar a personas hacia otros países de manera ilegal. El modus operandi de esta organización efectivamente era la entrega de visas y DNIs españoles a personas ecuatorianas, en virtud de que las personas de esta nacionalidad española no necesitan visa para llegar hacia los Estados Unidos. Entonces, la intención es hacer creer que estas personas ecuatorianas tienen la ciudadanía española. Se cree que en los últimos cuatro meses han movilizado al menos a 50 personas de nacionalidad ecuatoriana y cobraban 16 mil dólares por el arribo a los Estados Unidos. Uno de ellos fue identificado como Luis C., quien es funcionario de la Subsecretaría de Migración. Que trabajaba desde el 2013 y que ya fue procesado el año anterior con un caso anterior, el cual la Fiscalía lamentablemente no llegó a establecer responsabilidades. La participación del funcionario de migración era directamente con el sistema CIMIEG de migración como tal. Él registraba el ingreso de esas personas que, dicho sea de paso, no han salido del país. En otro caso, la policía de migración detuvo a seis venezolanos en Guayaquil por falsificación de documentos mientras pretendían viajar a Panamá. Se informó que horas después de la captura, los extranjeros fueron puestos en libertad por las autoridades judiciales. Informó Jorge Salazar. Decomisan más de 600 kilos de cocaína que eran transportados en dos vehículos en pastaza. Al parecer, la droga tenía como destino las provincias de Guayas y Manaví para de allí enviarla a mercados internacionales. El mayor cargamento de droga que se haya incautado en pastaza en más de un año, por lo menos, se lo hizo en el control integrado de Mera en la vía Puyo Baño Zambato. Fue en los operativos identificados como Demoledor 6 y Demoledor 7. Más de 600 kilos de cocaína se capturaron en un mismo día y con poco tiempo de diferencia. Dos vehículos en los que se acondicionaron espacios para camuflar la carga ilícita. Estamos hablando de que se ha sacado de los mercados de consumo cerca de los 15 millones de dólares. Recorrieron una ruta que es utilizada frecuentemente por los narcotraficantes para pasar la droga y se inicia en el nororiente amazónico. Esta droga se está movilizando desde lo que es la provincia de Sucumbíos y como destino final tendría la provincia del Guayas o Manaví. Venimos fortaleciendo los controles que tenemos en los integrados, tanto en Mera, Fátima, como en la vía a Macas. Dos personas fueron detenidas en estos operativos y puestas a órdenes de las autoridades correspondientes, mientras que la cocaína incautada será llevada a Ambato y Quito, informó Edwin Fernández. Uno de los más buscados del Ecuador fue localizado y detenido en la ciudad colombiana de Pasto. El hombre está acusado de abuso sexual a una menor de edad. Paula Alexander Yangari Urquizo encabeza la lista de los más buscados del país. Es de la provincia de Chimborazo y ha sido acusado de violación a una menor de edad y violencia de género. Este viernes, después de varias investigaciones, en coordinación con la policía en Nariño, fue localizado en la ciudad de Pasto mientras realizaba actividades de comercio. Al parecer, estaba radicado en la capital de Nariño. Esta persona, al parecer, habría abusado sexualmente a una menor que permanecía bajo su cuidado. En estos momentos, permanece en el territorio colombiano a espera de su extradición hacia el Ecuador. El proceso que ahora se efectúa para la extradición no tardaría. Se lo realizará vía terrestre cruzando por el puente internacional de Rumichaca. Aquí lo recibirán autoridades nacionales para luego ser trasladado a Chimborazo para que continúe su juzgamiento. Esto sería gracias a la coordinación y cruce de información que se mantienen entre las policías de los dos países. Con imágenes de José Sedeño desde Nariño, informa Miriam Enríquez. Mucha atención. Más adelante les contaremos que un joven recibió un disparo en el rostro tras resistirse a que le roben su teléfono celular. Atentos, amigos, porque tras el bombardeo ruso a Kiev, la capital de Ucrania, a los ecuatorianos residentes en ese país, iniciaron una masiva movilización hacia fronteras seguras, especialmente las de Polonia. Muchos compatriotas lograron el objetivo pese a múltiples dificultades. Otros permanecen en suelo ucraniano a la espera de un milagro para volver a Ecuador. Los constantes bombardeos en Kiev obligaron a los ecuatorianos residentes en Ucrania a movilizarse hacia la frontera con Polonia. Ese es el caso de Vladimir Escudero y sus amigos, quienes lograron trasladarse a la ciudad limítrofe de Elviv, huyendo del conflicto armado. Bueno, la verdad que ha sido algo muy difícil, prácticamente estar un día durmiendo y levantarte con sirenas, con bombardeos prácticamente y no saber qué hacer. De parte de nosotros tomamos las decisiones más prontas posibles, prácticamente llevamos casi dos días viajando entero. Bueno, estamos en un colapso total. Para este grupo de ecuatorianos, el trayecto hacia la frontera con Polonia no ha sido nada fácil. Difícil y todavía difícil, todavía no con tanta calma, porque nos encontramos en, como les dije, en la parte fronteriza con Polonia, pero llegamos aquí ya cuatro horas, llevamos esperando que se mueva la fila, es una fila eterna, la verdad. No nos hemos huido ni 100 metros dentro de cuatro horas, pero bueno, esperemos que pronto se mueva o si no pasar la noche aquí y poder ya el día de mañana estar en Polonia. Este grupo de compatriotas está a punto de salir de Ucrania. Sin embargo, también hay ecuatorianos quienes no han logrado abandonar Kiev. Ahí estuvimos esperando porque un tren iba a salir a la una y media de la tarde y habían demasiadas personas. Todo estaba colapsado, todo estaba muy mal. La gente comenzó a entrar a la estación, se aplastaban, los niños gritaban. Nuestros compatriotas aseguran que se les acaba el tiempo para salir de Ucrania, pues las tropas rusas cada vez están más cerca de Kiev. Nos dicen que en Polonia nos van a recibir en la frontera, con comida, todo, pero ¿cómo llegamos a Polonia? ¿Cómo vamos a llegar allá? Juan y Nathalie saben que su situación es difícil. Aún así prometen luchar con todas sus fuerzas para salir con vida de este conflicto armado y volver pronto a casa. Le mando un saludo, un abrazo gigante a mi familia. Que no se preocupe, que yo voy a estar bien. Yo regresaré a casa pronto, pronto, como sea posible. Buscaré cualquier manera, de cualquier manera, seguramente segura de regresar a casa y podré darles un abrazo y un beso. Informó Álvaro Terán. Y en nuestro territorio, el jefe de Estado, Guillermo Lazo, presidió varios eventos en la provincia de Santa Elena. En horas de la mañana, tuvo una reunión con el sector pesquero del puerto de Anconcito, donde hizo la entrega de carnets y suscribió el reglamento a la Ley de Acuacultura y Pesca. En la tarde, visitó Vallenita. Veamos. Este día viernes, en horas de la mañana, el presidente Guillermo Lazo cumplió su agenda en la provincia de Santa Elena. Estuvo presente en el evento denominado Encontrémonos con el sector pesquero, esta vez desde el puerto de Anconcito, donde suscribió el reglamento a la Ley de Acuacultura y Pesca. El reglamento a la ley desarrolla normativa para el sector pesquero artesanal, para el sector pesquero industrial y para el sector acuícola del país. En esta reunión se hizo la entrega de carnets a los pescadores artesanales. Los carnets a pescadores artesanales les permitirán cumplir la actividad de manera regulada y vender sus productos a mejores precios, con lo cual sus familias serán beneficiadas. Además, anunció que se iniciará con la entrega de créditos al 1% y a 30 años plazo, y estarán disponibles también para el sector pesquero. Para que puedan renovar los motores de sus embarcaciones, para que puedan mejorar las embarcaciones. Ya en la tarde, el primer mandatario era esperado por una multitud de peninsulares. Hasta el malecón del balneario de Vallenita, el presidente llegó para reunirse con madres de familia, también con los alcaldes de la provincia de Santa Elena, para hacer la entrega simbólica de incentivos para la construcción de alcantarillado y la repotenciación de agua potable en Santa Elena. Desde hace mucho tiempo que no veíamos asignaciones puntuales, automáticas, así como lo dice la ley, y ahora lo estamos recibiendo, estamos puntuales. Eso nos permite a nosotros poder hacer una buena planificación. Después, se reunió con el gabinete de ministros para tratar asuntos concernientes a la erradicación de la desnutrición infantil. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Desde marzo, los usuarios de las redes de salud pública podrán retirar sus medicinas en farmacias particulares solo con su cédula de identidad. Así lo confirmó la ministra de Salud, Jimena Grazón, quien recorrió el Hospital del Niño de Guayaquil y se refirió a las medicinas oncológicas adquiridas a una empresa pública cuya expiración se cumplía en el mes de mayo. Por emergencia o consulta externa, están las dos caras de la moneda en el Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante, cada uno con su cruz. Jeringuillas, sondas de alimentación, me mandaron a comprar unas vitaminas. Y hay todas las medicinas que ella necesitaba, el bebé necesitaba, eso sí, ahí le ponían todo, los sueros. Tengo una orden de una tomografía que me mandan desde el mes de diciembre. Todavía no tengo respuesta a dónde me la mandan hacer. Adentro, la ministra de Salud continuaba con su fiscalización administrativa a las compras centralizadas. Pues el caso que sería mejor. Destacó que en dos semanas pasaron del 16 al 42% de cobertura. Si nosotros seguiríamos haciendo lo mismo que se ha hecho en años anteriores, pues el resultado sería igual. A través de catálogo electrónico, de ínfima cuantía y de subastas inversas electrónicas. Y anunció que en la tercera semana de marzo, a través de la externalización, acabarán con un lastre heredado, dicen. El usuario va a la farmacia con su número de cédula, se digita dentro del número, dentro del sistema de la farmacia. Según la ministra de Salud, en este hospital hay un 75% de abastecimiento en la medicina oncológica infantil. También se pronunció sobre las medicinas que estaban a punto de caducarse y que fueron adquiridas a la empresa pública de la Universidad de Ambato. Si se supone que estos procedimientos buscan la eficiencia, la oportunidad y aportar los plazos, ¿qué sucedió con esa EP? Bueno, nosotros, Jorge, no le podemos decir exactamente qué sucedió con la EP. Se recibió físicamente aquí los medicamentos, sin embargo, por esa irregularidad que hubo, no se los subió al sistema. La Zonal nos advirtió de este problema. La empresa pública retiró la medicación y nos entregó medicación con un tiempo de expiración adecuado. Funcionarios explicaron que en el área de cuarentena ubican los medicamentos que están caducados o por expirar. La Defensoría del Pueblo también estuvo por ahí. En las bodegas que he visitado hoy no he visto medicamentos caducados. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. Así es, amigos, inició la afluencia de turistas a las playas donde hay una amplia oferta. En Puerto Engabao, por ejemplo, las socerías ya están preparadas para acoger a nacionales y extranjeros. Jorge Escobar se ha desplazado a ese balneario para darnos los detalles. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. ¿Cómo estás? Adelante. Televidentes, muy buenas noches. Desde las primeras horas de este viernes, cientos de miles de turistas empiezan a llegar al Cantón General Villamil Playas. Pero este balneario no solo es su malecón, sino ecoturismo, playa Varadero y también el avistamiento de delfines. Veamos el siguiente informe. No es patrimonio de la humanidad y, sin embargo, sus cielos atesoran el segundo mejor clima del mundo. Y caminar por sus fajas de arena, largos tiempos de paz interior, insuperables. A 30 minutos de General Villamil, Pablo Espinosa ha labrado su proyecto de vida que está por cumplir una década en Puerto Engabao. De 2020, ni hablar, dice, del IVA al 8% por este feriado. Lo que quieran. Como una buena pugata, actividades en las mañanas para deportivas, como un boliplayero. Tenemos área de distracción en el billar, en el área de la piscina, o sea, una variedad de actividades. Espacio familiar para valentinos en extensión y pescar suertes. A distancia, hombres y mujeres que desafían a las turbulencias del mar, como los platos que condenan a todos los paladares. En el centro de playas, una marea de turistas ya se había tomado su carnaval, donde no pocos chicos interpelaban a sus padres y otros, muertos de sueño. A pocos metros, la oferta comercial también permite desaparecer el estrés. Seguramente sí, porque entiendo yo de que la gente va a poder disfrutar ahorrándose por lo menos el importe del IVA. Estamos recién queriendo reactivarnos. Muchos locales cerrados, otros han vuelto a abrir y esperemos que poco a poco vayamos recuperando. Del otro lado está Vía Adata y Pozorja, danza de los delfines en el golfo, que no siempre brincan. A desatar, la euforia de los visitantes. Delante de la embarcación. Cae la noche. También ciclistas y patinadores profesionales. En el vientre social del pueblo. Los niños de ahora practican este deporte porque es algo sano, algo que realmente motiva al resto. He estado ya por segunda vez y mi primer campeonato fue acá y quedé en el tercer puesto en categoría profesional. Detrás de la adrenalina, los niños estiraban la noche, colgados de su felicidad. En playas con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. Las autoridades se han comprometido a vigilar el uso obligatorio de la mascarilla, así como el control de los aforos en todos los establecimientos. La idea es evitar aglomeraciones, pues la pandemia continúa pese al Plan Nacional de Vacunación. Este ha sido nuestro informe desde el Cantón General Villamil Playas, acá en la provincia del Guayas. Volvemos con ustedes, compañeras en estudios. Buenas noches. Buenas noches, Jorge, y que disfrutes el feriado. Y bien, ahora nos vamos hasta la ciudad de Cuenca. Allí está listo todo para festejar el carnaval. Las autoridades invitan a disfrutar de esta tradicional fiesta popular para la que se han preparado varias actividades. Esta hermosa ciudad espera al visitante para compartir toda una amplia agenda, tanto en su centro histórico como en sus alrededores. Muy contento de saber cómo todos quienes habitamos este cantón tenemos la firme convicción de hacer que las cosas buenas pasen y que las cosas buenas sucedan. Varias de las actividades por esta fiesta popular estarán llenas de alegría y de derroche de amistad, pues todos los que hacen la urbe morlaca están preparados para recibir al turista. El tour gastronómico en todos nuestros mercados, el autorongo con un nuevo show artístico, el desfile carnaval de los cuatro ríos de su segunda edición, desde San Blas hasta San Sebastián por la calle Bolívar y tendremos actividades en todas las parroquias rurales. En esta ciudad serrana, donde por hoy presenta un clima generoso, le ofrece de todo al buscador de alegría y de emociones inolvidables. Vengan y disfruten nuestro mercado y que disfruten nuestro delicioso dulce que hemos hecho con todo cariño. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Personal uniformado de la Comisión de Tránsito del Ecuador y de la Agencia de Movilidad de Guayaquil iniciaron el operativo de control en la vía a la costa por este feriado de carnaval. Desde las seis de la mañana de este viernes, personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador y de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil se apostaron en el peaje de Chumón de la vía a la costa para controlar aquellos vehículos livianos y pesados que se desplazarán durante el feriado de carnaval. Serán 60 agentes de la ATM que permanecerán desde el viaducto de la perimetral hasta el peaje operativo. El control es primeramente que los vehículos que salen de la ciudad de Guayaquil cumplan con las normas de tránsito, es decir, que vayan con la placa de identificación, la matrícula actualizada, que el vehículo funcione normalmente las plumas, limpia vidrio y las luces que es lo que estamos chequeando, la transportación pública que solamente pueden salir fuera de la ciudad los vehículos que tienen los títulos habilitantes para hacerlo. En este periodo tengamos presente y siempre que si bebe no es el mejor conductor. En cambio cerca de 4.185 agentes de la CTE cubrirán los 3.500 kilómetros de la red vial en las 10 provincias que tiene jurisdicción la institución. Aquí en la vía a la costa se efectuará un operativo especial. En lo que corresponde a progreso para evitar algún tipo de congestionamiento cuando ya sea el retorno. Tenemos 280 uniformados que estarán trabajando estos cuatro días de feriado y lo harán allí con su nave motorizada y también en este trayecto hay cerca de 40 radares fijos que están apostados desde el Piaje de Chongón hasta la ruta Espónilo. Y en este operativo participa la unidad de emergencia de la CTE. Cuatro puestos de auxilio que están ubicados estratégicamente en los lugares donde existe mayor accidentabilidad. Tenemos rescates y ambulancias listas para que puedan acudir bajo la coordinación del ECU 911. En el feriado de carnaval del 2021 salieron 87.000 vehículos a las playas. Para este feriado del 2022 se estima que partan 100.000 unidades. El operativo se extenderá hasta el martes 2 de marzo. Informó Carlos Julio Gurumendi. Desde su aparición hace dos años, el COVID nos cambió la vida. El dolor, el miedo e incluso la muerte nos tocó de cerca. Se dañó este miedo. Recordemos cómo inició esta pandemia, sus consecuencias económicas y sociales. Un informe especial de la noticia sobre estos dos años del COVID-19 en el Ecuador. Desde este martes 1 de marzo, por la señal de RTS. 22 horas con 42 minutos, un joven recibió un disparo en el rostro tras resistirse al robo de su teléfono celular. Este hecho ocurrió en la cooperativa Juan Montalvo al norte de Guayaquil. La víctima se encuentra estable en un hospital. Desorientado y perdiendo mucha sangre, quedó este joven cobrador que había acudido a realizar una visita a una cliente en el sector Pueblo y su reino de la cooperativa Juan Montalvo al norte de Guayaquil. Al mediodía, cuando fue sorprendido por dos delincuentes que se trasladaban en una moto. Y de ahí le dice, dame el teléfono. Y en lo que él le dice, dame el teléfono, él se arrancha el teléfono y me lo tira acá. Yo le digo, oye, déjalo, déjalo, déjalo. Le digo a los delincuentes, pero ya hay adentro. Y nada, y ahí en eso seguían ahí, ahí forcejeando. Como el muchacho se resistió a entregar su dispositivo móvil. Y ahí es que le dice el de la moto, disparalo. Y en lo que dice, disparalo, saca el arma. Pero como cosa de Dios, el chico nunca se le sale el casco. Pero se le cayeron unas vainas ahí del arma y solamente un tiro nomás. Le dispararon en el rostro. Algunos testigos del hecho comentan que vivieron momentos de pánico. Todos temían que también les disparen. Los muchachos se metieron todos en el baño. No sé cómo entraron y todo el mundo tiramos al piso cuando echamos el balazo. Y que echaban más de cuatro casos de robos en este sector. En antes de la mañana dicen que han robado en la esquina también. Y ayer también ha habido un disparo. Ayer, antesayer, a la otra cuadra. Y así sucesivamente. La policía apunta a la movilización de hombres en motos. De erradicar lo que son estas acciones delictivas. Realizando los registros a los motorizados. Entonces lo que yo pido es la colaboración de la ciudadanía. Que no se molesten con el policía cuando se realizan los registros a vehículos, a motos. Ya se recopilaron los indicios que permitirán localizar a los culpables del hecho. Mientras que el herido se recupera de una cirugía en un hospital de la ciudad. Informó Adriana Peralta. Ahora les contamos que familiares de los ecuatorianos que se encuentran en Ucrania entregaron en el Palacio de Gobierno una carta dirigida al presidente de la República, Guillermo Lazo. Donde demandan se agilite el retorno de sus seres queridos afectados por el conflicto bélico. Son padres de familia que se sienten impotentes al saber que la vida de sus hijos está en peligro y la distancia es el peor enemigo para extenderles la mano y verles nuevamente junto a ellos. Él está en un búnker. Las personas que están en el búnker de la universidad no están teniendo contacto con ninguna persona que nos ofreció ayer la Cancillería. Estudiantes que partieron a Ucrania en busca de una profesión que les permita mejores días de vida. Pero el conflicto bélico entre ese país y Rusia echó abajo esa quimera. Mi hijo tiene 17 años y necesito que mi hijo regrese sano y salvo. Es por eso que estamos aquí para pedir al presidente que se gestione lo pronto con la Cancillería para que ellos puedan regresar sanos y salvos. Hoy su única esperanza la tienen en lo que pueda ser el Estado ecuatoriano. Con ese fin se apostaron en los exteriores del Palacio de Gobierno. Ahí entregaron una carta dirigida al presidente de la República, Guillermo Lazo. Pedimos que se organice ya el vuelo humanitario, que nos den ya la organización de los chicos de la Cruz Roja que nos ofrecieron allá, que iban a tener las listas que hemos mandado por correos electrónicos, que nos dieron la Cancillería ya hace casi una semana atrás, pero todavía no tenemos algo certero. Por eso es que estamos aquí todos los padres de familia con ese deseo de que el señor presidente nos escuche. Solo pedimos al señor presidente que nos apoye. Nuestros hijos se fueron con la ilusión de acabar sus estudios, ya que aquí no hay la oportunidad. Muchos jóvenes al parecer se vieron obligados a quedarse en Ucrania y no poder salir a tiempo por la presión de centros educativos. Justamente el nerviosismo general del mundo. Y ya llegaban las noticias de allá que iba a haber esta cuestión, pero en la universidad les decían que no pasa nada, que no va a haber ninguna guerra, que estén tranquilos y que los que se vayan pierden todo. Es decir, perdían la carrera, todo lo pagado. Pierden la carrera, todo lo pagado. Por el momento los celulares se han convertido en sus mejores aliados para tener información de sus vástagos. Por favor comunícate con él y regístrate que él va a estar organizando el tema de sacar los embuses desde el IBI a Polónico. Informó Héctor Romero. Este año amigos, todas las iglesias estarán habilitadas para que los católicos puedan asistir a la imposición de la ceniza respetando el aforo determinado por el COE nacional. De esta manera, este miércoles 2 de marzo se dará inicio a la cuaresma. Así finalizamos amigos, que disfruten del feriado, pero tomen siempre todas las medidas de precaución. Correcto, y nos vemos Dios mediante el martes aquí en la emisión estelar de su informativo La Noticia. Fuerte abrazo para todos. Buenas noches.